... ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, el placer del reencuentro. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en la zona de San Pedro. La familia Fer en una desesperada conferencia de prensa en la que ruegan a los miembros de este grupo criminal de la zona norte del país una prueba de vida de su hijo Abraham que lleva más de 500 días secuestrado. Vamos a tener esta información y otras que tienen que ver de esa parte de la República en un contacto en vivo con nuestra enviada especial Blanca López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Saludos para vos, para la teleaudiencia. También en nuestro informativo 24 horas vamos a hablar de otro lamentable caso de abuso sexual en menores. En este caso de una pequeña de solo tres años. Ocurrió en el departamento de Itapúa. Gracias por la sintonía. Arrancamos 24 horas. Bienvenidos. Queremos pedir nuevamente alguna noticia, alguna prueba de vida de nuestro hijo Abraham. Señores del EPP, entendemos que ustedes tienen sus objetivos y sus ideológicas, pero rogamos a Dios que comprendan también nuestra añaranza por nuestro hijo. Cada día que pasa, los hijos, los hermanos, su madre y yo estamos atentos por algún contacto con ustedes para procurar el regreso de nuestro hijo Abraham. Que Dios protege y cuide a los secuestrados, a ustedes y a nuestra familia. Arrancamos con el desarrollo de las noticias. Durante la mañana de este jueves fueron expulsados del Paraguay dos ciudadanos brasileños quienes fueron detenidos en nuestro territorio con varios antecedentes en el vecino país. Incluso la policía federal brasileña llegó en un avión para trasladarlos. Ellos fueron capturados aquí, en Paraguay, bajo sospechas de haber sido los responsables de la muerte de una pareja en enero pasado. Así abandonaron nuestro país Jackson Peixoto Rodríguez y Marcos da Silva Oliveira. Ambos brasileños habían sido aprendidos por el crimen de Paulo Jaques y Milena Soares. A que ha sido el 2 de enero pasado en el barrio republicano de nuestra capital. Sí, yo destaco la labor fundamental de todos los componentes de la Policía Nacional. Los departamentos técnicos, específicamente el departamento de investigación de delitos, departamento contra delitos económicos y personal de inteligencia que ha participado activamente en la localización y la detención de estos cuatro sujetos. Dos de los cuales requerido por la justicia brasileña y que hoy día estamos entregando previamente una expulsión del país para ser sometido ante la justicia brasileña por tantos crímenes realizados en aquel país. El juez Julián López decidió sobreseer definitivamente a los malvivientes debido a que la fiscalía no encontró elementos suficientes en contra de ambos, por lo que determinó su expulsión. El Ministerio Público ha requerido al juzgado la desvinculación de estos dos ciudadanos por los hechos punibles, por el hecho punible de homicidio de doloso. Y con relación a los otros hechos punibles, ha solicitado la aplicación de criterio de oportunidad y eso ha habilitado al juzgado para que pueda disponerlo. Y debido también a que han violado la ley migratoria, entonces se decidió igualmente la expulsión de estos ciudadanos brasileños. En este momento estamos haciendo la entrega a las autoridades brasileñas que se constituyeron acá, ya que bien sabemos que estos ciudadanos tienen varios antecedentes penales con una expectativa de pena muy superior a lo que es nuestra pena acá. Rodríguez y Da Silva poseen varios antecedentes penales y órdenes de captura en el vecino país y formarían parte de la banda criminal denominada Balanacara. Bueno, son criminosos que tienen varios homicidios en Brasil y fugieron, estaban intentando se esconder en Paraguay, entonces es muy importante esta actuación integrada de la Policía Nacional de Paraguay, a quien nos agradecemos, el Judiciario del Gobierno de Paraguay y también el Ministerio Público, la Fiscalía, que nos possibilitaron la entrega de estos presos para que sean también julgados en Brasil y puedan responder también por todos los crímenes que cometeran. Son procurados del Estado del Rio Grande do Sul, en Brasil, y a Policía Federal viene apoyar esta actuación integrada. Si el crimen organizado es transnacional, las policías también necesitan ser cada vez más unidas y superar las sus fronteras territoriales. Entonces, nos agradecemos al Gobierno de Paraguay, a la población de Paraguay, y dejamos una mensaje a los criminosos del Brasil que el Paraguay no es un lugar para se esconder, el Brasil también no es, los países están unidos. Para eso, mejora la seguridad, tanto pública del Paraguay como del Brasil. La aeronave de la Policía Federal Brasileña llegó a territorio paraguayo. Como botín, un millón de guaraníes. En la noche del miércoles pasado, dos hombres ingresaron a este local ubicado sobre la avenida Basigalupo, casi 4 de junio, en San Lorenzo, y luego de conversar con una de las empleadas, desefundaron un arma de fuego y exigieron el dinero de la caja. Conversamos con las encargadas del local en ese momento y manifestaron que dos personas, a bordo de una motocicleta de color negro, tipo cobrador, vinieron al lugar, a la farmacia mencionada, en carácter de clientes. Conversaron con ellas un ratito después, en ese interín, una persona de aproximadamente 55 años de edad, saca, desefunda un arma de su cintura, apuntando contra una de las, exactamente contra la cajera. En ese interín, el otro, el acompañante, gira entrando en la sección ya de donde estaban las chicas, detrás de la caja. Y ahí le exigen la entrega de todo lo que se encontraba en poder de ellas. ¿Entregan prácticamente toda la caja, todo lo que tenía? Sí, y en el momento en que conversamos con ellas, aseguró ser aproximadamente la suma de un millón de guaraníes, que era lo que contaban en caja cuando eso. La policía realizó un allanamiento en la zona buscando a las personas con las características descriptas por las afectadas. Y se trabajó con todas las comisarías aledañas, las que están en los límites con nosotros. Todos estuvieron enfocados a la búsqueda de estas personas, con las características. En el momento se dictó la característica de que uno de ellos, el acompañante, era una persona mayor de 55 años, que vestía una campera impermeable color gris, así también jeans color azul y kepis. Sin embargo, el conductor de la motocicleta también jeans, pero una campera impermeable naranja. Y con esa característica, tanto en nuestra zona de responsabilidad, como sí también con ayuda de las comisarías aledañas, se procedió a la búsqueda de esas personas. El robo fue grabado íntegramente por el circuito cerrado de la farmacia, lo que ayudará a identificar a los delincuentes. Ruegan por prueba de vida de Abraham Fer. Vamos con la información en vivo desde Río Verde, Blanca López. Buenas noches. A ver, bueno, vamos a retomar en instantes, recuperar el sonido de nuestra enviada especial, Blanca López, en la zona norte del país. Ella acompañó muy de cerca esta conferencia de prensa que no permitió preguntas, si la lectura de un comunicado en la que el padre de Abraham solicitaran carecidamente a este grupo criminal de la zona norte del país, una prueba de vida y abrir la posibilidad de seguir negociando. A ver, Blanca, nos escuchás. Buenas noches. Perfecto, vamos a retomar en instantes este contacto. Mientras tanto, tenemos que hablar de un terrible hallazgo en la ciudad de J. Augusto Saldívar, porque un hombre de 68 años fue encontrado muerto bajo un puente. La víctima había desaparecido horas antes de la intensa lluvia que se desató el pasado miércoles. También en instantes vamos a tocar este tema realmente que ha conmovido a la zona J. Augusto Saldívar. Mientras estamos aguardando justamente que retomemos también nuestro contacto con Blanca López en la zona de Río Verde. Comentabas justamente, ahora sí, vamos a hablar entonces de este caso del sexagenario que fue encontrado muerto bajo un puente luego de la intensa lluvia de ayer. Bajo este puente, en la entrada al barrio Santa Rosa de J. Augusto Saldívar, fue hallado el cuerpo sin vida de Claudio Rodríguez, de 68 años. El hombre habría caído hasta el cauce durante la intensa lluvia registrada el miércoles pasado. Según el médico forense, presumiblemente se cayó en el arroyo y fue arrastrado por las aguas del arroyo. ¿Habría estado alcoholizado al momento de caerse el arroyo? Se presume que estaba alcoholizado, pero no sabemos a ciencia cierta. ¿Se habría resbalado y ahí ya? Posiblemente. Se presume que a raíz de la tormenta y la zona de camino de tierra, entonces se habría resbalado y se cayó en el arroyo. Hasta el momento no se descarta que el hombre haya estado alcoholizado al momento de caer al cauce. Sin embargo, sus familiares lo recuerdan como una persona de muy buen carácter. Ayer a la noche, y se fue a comprar ahí en la casa de su sobrina, que tienen una despensa grande ahí. ¿Quién se fue a comprar? Y no sé, una bebida, escuché así. Sinceramente no sé cómo... Porque prácticamente es un señor de tercera edad ya. Y como sabemos, toma, ¿entendés? Y bueno, seguro por... Por algún motivo, no sé, se cayó. Eso no sabemos, pero sí. La primera vez... La primera vez que está pasando en nuestra ciudad. Se le llevó una gran comisión. Claro. Y otra cosa es vecino también. Y nos asustamos muchísimo. El martes último estaba con nosotras en casa, con mamá, ahí estábamos cenando. Después él se fue en su casa y desde esa vez ya no... ya no supimos nada de él. ¿Se vivía solo? Sí, él vive solo en su casa. ¿Cómo lo recuerdan ustedes a tu tío? Y era un tío... no sé, siempre venía a compartir con nosotros en casa. Él era... era muy bueno. Se le puede recordar así. Hasta el lugar hizo presencia personal de criminalística y también de la fiscalía. El médico forense determinó como causa de la muerte asfixia por sumersión. La tercera, la vencida, desde Río Verde, Blanca López. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, Juan Carlos Usher. Y bueno, estamos aquí a la altura del kilómetro 344 de la Ruta 3. Estamos muy cerca de la zona de Manitoba y hoy, Carlos, recibimos la comunicación de la familia de Abraham Fer que iban a hacer una conferencia a las 5 de la tarde. Puntualmente a las 16.55 salió el padre de Abraham Fer. Rompió el silencio. La última vez que habló es cuando era el cumpleaños de Abraham. Recordemos que hace más de 400 días que este hombre fue tomado cautivo mientras estaba trabajando en los campos de maíz en esa zona de Manitoba, una colonia menonita que está del lado izquierdo de la Ruta 3 a unos cuantos kilómetros más aquí de la 344. La única vez que hubo una comunicación fue en ese momento cuando le entregan la carta donde le dicen la cantidad de dinero que tenía que ser entregado para su liberación. Nunca se entregó prueba de vida y sí, avivados, le sacaron varios millones a los colonos de la zona de Manitoba. Hoy el papá en conferencia de prensa junto a su madre rogó por la vida de su hijo y que por favor lo liberen. Buenas tardes señores periodistas, muchas gracias por acompañarnos siempre. A través de ustedes, nosotros la familia Fer, queremos pedir nuevamente alguna noticia, alguna prueba de vida de nuestro hijo Abraham Fer. Señores del EPP, entendemos que ustedes tienen sus objetivos y sus ideologías, pero rogamos a Dios que comprendan también nuestra añaranza por nuestro hijo. Cada día que pasa, los hijos, los hermanos, su madre y yo estamos atentos por algún contacto con ustedes para procurar el regreso de nuestro hijo Abraham. Que Dios protege y cuide a los secuestrados, a ustedes y a nuestra familia. Muchas gracias. Esta ya es una constante, Carlos, Juan Carlos, que cuando hacen conferencia de prensa, los colonos menonitas, ya sea de la zona de Río Verde como de Manitoba, piden por los demás secuestrados. Hablamos de Delio Morínigo, de Abraham Fer, de Franz Huib, de Félix Urbieta, que también se ha tenido inconvenientes por personas malintencionadas que han enviado cartas a la familia de Félix Urbieta. Y estamos aquí en un lugar muy significativo, porque este es uno de los sitios desde donde hace ocho días partían los camiones rumbo a la zona de Antebicué. El dinero habían juntado todos los colonos de aquí, de Río Verde, para la liberación de Franz Huib. Mercaderías por valor de 100 mil dólares, 50 mil dólares en Antebicué, 50 mil dólares en la zona de Guajorú. Prácticamente ellos han cumplido. Que la gente de Guajorú no haya recibido, no es un problema que pueda afectar a los menonitas. Ellos están dispuestos a entregar esas mercaderías donde esta gente le diga que tenga que entregar. No van a entregar hasta que tengan una comunicación, pero se espera que estas sean las horas decisivas, porque hoy se cumplen ocho días que los menonitas han cumplido con el pedido. Y bueno, es el sueño de todos, Carlos, Juan Carlos, que quizás Franz aparezca caminando por estas calles oscuras, por estos caminos oscuros que llevan a la estancia La Yella, que llevan a la casa del joven Franz Huib, que queda aquí a unos kilómetros, un camino de tierra. El sueño de todos que vaya a pedir auxilio quizás en este supermercado, en esa estación de servicio, o en el Silo 2, o en algún vecino. Todos soñamos con eso. Y ojalá que pronto podamos dar esa noticia, Carlos, Juan Carlos, con ustedes. Muchísimas gracias, Blanca López. Estamos atentos a cualquier novedad que surge en esa zona del país. Y cambiamos de tema porque una adolescente que fue víctima de violación dio a luz a un bebé y ahora quiere regalarlo porque le trae malos recuerdos. Asegura que fue sometida sexualmente por un tío paterno en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Según los datos, la menor fue sometida sexualmente por su tío, de cuyo resultado dio a luz a una niña. El nacimiento del bebé se produjo en el hospital Los Ángeles de Ciudad del Este y la joven madre se niega a cuidarla. La denuncia fue propiamente realizada ante el Ministerio Público que ya tomó intervención y está haciendo las diligencias debidas para conocer la verdad sobre este caso. Como fruto de esta violación nace esta pequeña niña el 31 de enero en el hospital Los Ángeles y la adolescente le manifiesta a la autora tratante que ella no quiere hacerse cargo de la criatura, no la quiere llevar a casa. Entonces, como esta situación es nueva, se le da intervención a la Defensoría de la Niñez. Nos acercamos hasta el hospital Los Ángeles para brindarle todo el apoyo que ella necesita, ponernos a su disposición, hacerle saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus opciones en este caso. La encargada de la Defensoría de la Niñez refirió que intentan crear un lazo entre madre e hija. En caso de no prosperar, la pequeña podría ser entregada en adopción. Entonces, la niña aceptó incluso darle de mamar a la criatura. Cuando se le ofreció el banco de leches, ella rechazó, dijo que le daría de mamar. Gente de la Secretaría de la Niñez ya está hoy llegando. El Departamento de Prevención de Abandono, dependiente del Centro de Adopciones, para brindarle todo un asesoramiento técnico, jurídico, psicológico a esta madre adolescente y a toda la familia, para que ella pueda tomar su decisión asesorada, sin presiones y con total libertad. Agregó también que conversó con los padres del adolescente, quienes indicaron que le apoya en su decisión. El abuelo estaba presente, el padre y la madre adolescente, y él manifestó que va a apoyar a su hija, porque atravesó por un momento difícil, traumático. Ella manifiesta que esa bebita le recuerda a los traumas vividos. El supuesto autor del abuso se encuentra con paradero desconocido. Y un ciudadano libanés, naturalizado argentino, fue detenido en el transcurso de esta jornada en la cabecera del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, luego de protagonizar incidentes con cambistas. Tenía gran cantidad de dinero en su poder que no pudo justificar. ¿Qué va a tener en tu mochila? Acá, déjale, 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 déjale. Tengo todo contado, no, 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 no. Yo voy a ir al fiscal y voy a hablar. Vamos a filmar ahí, vamos a filmar ahí, ¿qué tenés? Vamos a filmar, abrimo, abrimo, abrimo. Abrí, 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 abrí. No, 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 no es su plata. Vamos a mostrarle al fiscal. A mostrarle al que quieras. Yo tengo plata y vine a comprar celulares. Y, 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 tengo plata y fui a buscar, a buscar celulares. Y, ¿qué tiene? Y, ¿qué tiene? Estoy con límite legal, 5 mil dólares. Mirá, 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 mirá. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Sí, y, 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 plata ilegal, plata ilegal. Entonces no tenés caso, no tenés caso. Vos podés hacer lo que quieras, no tenés caso. Y aparte, mirá, filmame, filmame, sí. Este es el momento exacto en que la policía detuvo a Wissan al-Jazi, Liban es naturalizado argentino quien protagonizó una serie de incidentes en la zona primaria de Encarnación, con cambistas apostados en el lugar. Según denunciaron los trabajadores del cambio, el extranjero incluso agredió físicamente a uno de sus compañeros. La policía intervino para detener a este ciudadano, pero puso resistencia de manera agresiva. Intentó incluso golpear a un uniformado. Wissan al-Jazi, de nacionalidad, como dije anteriormente, libanés, de 30 años de edad. El mismo se encontraba en la cabecera del puente, efectuando operaciones cambiarias en forma ilegal. Ante esta situación, cambistas ubicados en la zona, se acercaron hasta él mismo a solicitarle a que se retire del lugar. Ante esta situación, este ciudadano reaccionó de forma prepotente, amenazando a estos cambistas de que, como ciudadano libanés, no le era nada al rodarle la cabeza a todos ellos. Posteriormente agredió a golpes de puño y punta a pie a uno de los cambistas. El personal policial también fue agredido por este ciudadano. El detenido tenía en su poder más de 56 mil pesos argentinos, que no supo justificar. El mismo ya había sido detenido en septiembre del año pasado, con una fuerte suma de dinero adheridas al cuerpo. El abogado de las víctimas pidió al Ministerio Público que investigue a este extranjero. Ya está ahora siendo investigado, está declarando en este momento ante la unidad número 5, la autoridad de senturión, por el delito de resistencia. Nosotros estamos ampliando por la violación a la ley de cambios, que es la 2794-05, que dispone la obligación de tener una autorización, verdad, expresa al Banco Central y una credencial para poder realizar cambios en cualquier lugar en territorio nacional. El libanés accedió a conversar con nuestro medio. El mismo negó haber agredido a los cambistas, manifestó que solamente se encontraba trabajando en la zona primaria. Tuve una discusión con un cambista, no sé cómo se llama, en el puente ahí en la aduana, y la discusión, él me llevó ahí a la policía. Y eso es mi versión hasta acá. Y ahora... ¿Y la agresión al asistido policial? No, 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 la agresión. Él me pegó, yo me estaba defendiendo nada más. ¿Usted no le agredió primero? No, 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 no. ¿A qué se dedica usted? Soy comerciante, soy comerciante. Vengo en Argentina, trabajo, tengo mi libro ahí, todas las ventas, vendo ropa, y acá vengo, también hago negocio, voy a Ciudad del Este, voy a Asunción. El extranjero ya está a cargo de la unidad número 5 del Ministerio Público de Encarnación. A continuación, saludamos a nuestro compañero Alexis Aveiro, que se encuentra en la zona de Itaputapunta, encompañada de los pobladores, para hablar acerca de inseguridad. Adelante, Alexis. Bueno, Juan Carlos, frondosos árboles, primeramente rodean esta parte del barrio Itaputapunta, específicamente sobre la calle Guillermo Arias y Melo de Portugal, inmediaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, y es precisamente a lo largo de esta muralla que las ramas de estos árboles impiden una buena iluminación, obstruyen finalmente el paso de la luz y generan que este sector sea considerado peligroso en el sentido de que muchas veces es utilizado por marginales y adictos como una boca inclusive de expendio de drogas. ¿Por qué? Porque estos huecos a lo largo de la muralla que se extiende por una cuadra aproximadamente, son utilizados como depósitos temporales de droga, es decir, el vendedor viene, deja acá un toco de crack, por ejemplo, finalmente el comprador lleva a este sector y finalmente ahí se completa la transacción de compra y venta de estupefacientes. Decían los vecinos, estamos cansados de reclamar esta situación, tanto a la Municipalidad de Asunción como a los propietarios de este inmenso terreno porque es una situación que los afecta ya desde hace varios años y eso se nota juzgar por lo extenso de las ramas que cubren el alumbrado público. Decía una señora, estacioné mi vehículo la vez pasada, al bajarme ya uno de los adictos me pide la cierta suma de dinero y esta es una escena que se repite prácticamente a diario. En el peor de los casos, inclusive los marginales ingresan a las casas a cometer todo tipo de robos, despojos más que nada. Y están acá los vecinos reunidos planteando esta denuncia pública. Me decía recién la señora, la vez pasada estacioné el vehículo, ni bien me bajé los vidrios y ya me pedían plata. ¿Son agresivos alguna vez estas personas? Sí, de repente cuando no le das lo que te piden, sí son agresivos. Te dicen, ¿por qué? ¿Por qué no me da? ¿Por qué no te ne? Decime bien y se quedan ahí a tu lado y en la oscuridad. O sea, te presionan a que vos le des plata. Hasta que le des algo. Si no consiguen plata, ay, dame para mi leche, para algo, pero siguen ahí, no se van enseguida. No es precisamente para la leche ni para el chocolate, es para... Es para la droga, ¿verdad? Pero te aprietan ahí hasta que le des sí o sí algo. Ese es en el mejor de los casos, señora. Pero está también el tema de eso de que te aprietan con cuchillo, amenazan con entrar a tu casa, entran. Y bueno, vemos que está usted rodeada de rejas, por ejemplo. O sea, a esa situación los obliga a estar encerrados en sus casas. Exactamente. Y otra cosa también, hace como 15 días a una chica le agarraron acá unos motochorros. Es muy oscuro, pues, no se ve nada. Y ella se va a la madrugada en su trabajo. Y le agarraron, le llevaron el bolso. ¿Y a quién le iba a pedir socorro? A nadie. Todos estamos encerrados a esa hora. Eran las 5 menos cuarto, más o menos, de la mañana que le hicieron eso. Claro, y existe el temor de reaccionar porque ellos pueden estar armados, tienen cuchillos. Y la mayor parte de las veces siempre están armados. Nunca ellos vienen desarmados. Y al mirarle nomás ya te asustás. Y acá dentro de la cancha funciona también la parada de la línea 59. Hay gente que como la señora que está ahí tiene un puesto así de ventas de comida. Y no hace mucho le robaron todo lo que era tiene ya una mesa, otros tienen equipos de tereré y todo eso. Y llevaron todo de ellos. O sea, roban cualquier cosa. Lo que le viene bien a mano, ellos ya llevan. ¿Y a quién le vas a denunciar? Sí, son gente extraña. Nosotros ni sabemos quiénes son. Señora, ¿a quién pertenece el predio? Creo que acá en la fábrica del Molino Harinero. Ah, Molino Harinero. No obstante, se hizo la denuncia a, por ejemplo, a gente de la municipalidad para que haga la poda a los propietarios, pero caso omiso hasta ahora. La municipalidad no hace caso. A ver. La que le llevan. Ustedes, las denuncias ciudadanas, videos. Ahora, por ejemplo, señora, vemos que hay un yuyala acá y no se puede estar los mosquitos. Entonces, otro de los problemas que les afectan, ¿no? Yo no hice la denuncia, pero la línea 59 hace como cuatro años que entraron ahí y el molino cuando estaba abierto había luz, pero después los patoteros rompieron todos los faros, terminaron sin luz. Yo también era vendedora de comida ahí y como me accidenté, salí y ahora hace mucho que está así en la oscuridad y cierto, dijo la señora que a quién le vamos a pedir socorro si nos atrapan por acá los motochorros, lo que sea, porque es demasiado oscuro. Es tenso, oscuro. Y ellos están. Pero bueno, al correr uno ya se pone también al peligro. Sí, y ellos en la oscuridad están ahí muchas veces sin luz, el baño, sin agua y venden comida ahora yo ya salí de ahí y es un lugar muy, no sé, como te digo, no se merece estar así en un barrio para de 59 y pasar otra vez así en la oscuridad con mosquitos. Señora, usted como comisión vecinal, como vecino de la zona, ¿qué son estos documentos? Esto por ejemplo es el impuesto que estamos al día. Yo me fui dos veces ya acá a la municipalidad que está sobre Carlos Antonio López. ¿El centro municipal? El centro, sí. Ahí me fui y me dijo, sí, vamos a pasar tu reclamo. Me fui y llevé mi impuesto, estoy al día. Yo no sé para qué pago esto porque no tengo ningún derecho. Le llamé a la señora Sofía Rojas, me dijo, sí, vamos a verte desde acá. Después me dieron el número de la señora María Esther Alvarenga. Ella me dice acá hasta todos los mensajes, me dice, mandame foto del árbol. El árbol no es... Son varios árboles, son aproximadamente 20. Sí, pero no tiene nada de raro el árbol para que ellos no puedan venir a podar. Claro, acá lo que se pide es que se poden, no precisamente que echen o derriben. Lo único que pedimos es que poden porque mira acá la parte de los cables agarra todo. La señora María Esther Alvarenga no me resuelve nada, la señora Sofía Rojas tampoco. Ahora me dijeron que pasó en aseo urbano y tiene el director y le dije más o menos para cuándo estarían resolviendo el problema y la verdad que no sabemos bien, o sea, no me dan también una solución exacta al decirme, esta semana ella se arregla, ellos se tienen así. ¿Hace cuánto que piden o están reclamando? Y yo reclamé ayer otra vez, hoy llamó otra vez mi tía y no le resuelve nada, le dice sí, esta semana, la otra semana. 22 días, 22 días en total son varios los reclamos a lo largo del año pasado, parte de este año y esperan que tras la denuncia pública alguien de la municipalidad o los propietarios del predio finalmente procedan a la limpieza de este inmenso matorral. Bueno, excelente. Alex, gracias por este completo reporte. Las autoridades tomen cartas en el asunto y acusan recibo sobre esta denuncia. Y hablando de denuncias, esta vez vamos a los vecinos del barrio Santísima Trinidad. La municipalidad de Asunción fue a verificar un frigorífico que opera en la zona. Una de las cajas principales es la ocupación de la vía pública por parte de estos grandes camiones que transportan ganado. Esta es la calle Teniente Almada del barrio Virgen de Fátima de Asunción. Desde hace varios años un frigorífico bloquea el paso por el lugar colocando estos conos, según la denuncia de los vecinos. Al problema se suma el mal olor y aguas hervidas que corren por toda la zona. En realidad el caos vehicular es 24 horas en esta zona. Hoy raramente ellos habrán tenido algún filtro de que ustedes iban a estar por acá y no hay ni un solo vehículo en la zona. Entonces, aparte del caos vehicular que nosotros sufrimos el olor en el tema de los camiones que te estacionan en tu vereda, en las calles, te rompen tus murales, tus columnas, tus plantas, atropellan animales, cierran todas las calles. Este barrio es prácticamente de esta empresa Frigomer. Nosotros no tenemos derecho a entrar ni salir de nuestras casas porque 24 horas tenemos vehículos trajanados enfrente. La fuga de amoníaco es constante y si ustedes miran cuál es el efecto dañino que causa la fuga de amoníaco a la salud es realmente inmensa y nosotros vivimos con eso constantemente y cuando hay una fuga nosotros tenemos que salir y buscar refugios en otros barrios porque eso no se puede soportar. Nosotros tenemos que llevar a los chicos a la escuela o a algún otro lugar y nosotros no salimos de nuestras casas. Tengo vecinas que a veces el trajanado le estaciona en su garage y no puede salir. Entonces, ese es el problema. Ahora se intensificó por el hecho de que cada vez es más su producción. Entonces, se intensificó, viene más trajanado, están todo el tiempo por acá y a veces a la madrugada vienen y se quedan ahí enfrente de tu casa y amaneces con ellos ahí enfrente que ni puedes salir. Por ahí si vos tenés tu hijo enfermo no podés salir y buscar a quién ellos dejan su camión y se van. A pesar de los inconvenientes los vecinos trataron de conversar con algunos camioneros pero la agresividad de los trabajadores impidió encontrar una solución. También de la vez pasada mi hija tuvo un altercado con ellos y les dijo uno de los choferes le dijo si quiere pasar encima del camión le dice ¿qué haces? Entonces, es como salir a discutir con ellos y son muy mal educados también. Te tratan mal, te hablan mal, con malas palabras te hablan entonces imposible tratar con ellos. Pues simplemente pican a eléctrica ese es lo más rápido que usan los camioneros. No, vos le pedís que salga de tu garage y ellos te vienen con picanas eléctricas a sacarte del camino ¿y cómo vos te vas a poner en contra de ellos? Muchos están armados nosotros tenemos denuncias en la comisaría 12 de Trinidad. En cuanto a las condiciones sanitarias del frigorífico la dirección de defensa al consumidor luego de una intervención explicó que se encuentra en óptimas condiciones sin embargo la empresa todavía presenta falencias en prevención de incendios y el control de gases. Y buenas condiciones de higiene general techos, pisos, paredes no hay un foco quemado no hay gotas de sangre en el piso los registros todos en buenas condiciones los personales bien uniformados ¿y la contaminación en el barrio, doctora? Y eso ya con la gente con los compañeros de medio ambiente que están tratando que están viendo se constató todos los olores que causa ya que hay una denuncia de la comisión vecinal le había hecho por olores que pueden causar molestias a los vecinos que son los que viven alrededor del frigorífico se causa y le había hecho un acta de intervención desde la policía municipal de tránsito informaron que enviarán diariamente una de sus grúas para remover los vehículos mal estacionados y sancionar a sus conductores ¿cómo está? buenas noches compartimos con ustedes los reportes de la gente de verdad gracias a todas las personas que envían sus videos al 0972-30300 arrancamos con un caso que es realmente reiterado esto ocurría en limpio imagínense ustedes estas piruetas que son suicidas esto ocurría camino a Piquetecué ahí estamos viendo como los jóvenes bautizaron a estas maniobras como bilis consiste en hacer estas piruetas suicidas grabarlas y posteriormente difundirlas en las redes sociales esto ocurrió en la ruta que lleva a la zona Piquetecué una vergüenza realmente la forma en que actúan estos jóvenes sin control alguno y exponiéndose hay que decirlo a la muerte ellos mismos son los que se graban mientras hacen pesca es realmente peligroso así que por lo pronto tengan mucho cuidado al circular por esta ruta vamos a otro caso siempre les hablamos del tema de SAP y ahora vamos a mostrarles una consecuencia de lo que ocurre cuando existe un trabajo que no se termina en tiempo y forma esto ocurría en San Lorenzo acá en la calle de San Lorenzo acá la gente de la SAP deja un todo así su trabajo acá este vehículo se trancó de tener la entrada de la casa no hay caso de vehículo acá se trancó a media cuadra de la ruta 2 a una cuadra de shopping San Lorenzo la gente de la SAP bueno este caso ocurre muy cerca de la zona del mercado una vergüenza realmente las cañerías están sin terminar desde hace 15 días cavaron para entubar y dejaron los pozos abiertos y el auto cayó a este enorme pozo formado en el medio de la calle vamos a otro caso nerviosismo en las rutas imagínense ustedes esta pelea y vea especialmente en que terminó este altercado entre un chofer de un bus de transporte público y un chofer de un camión repartidor ahí estamos viendo aparentemente empezó con un roce entre los dos vehículos el chofer del bus bajó para hacer reclamo correspondiente no llegaron a un buen acuerdo y terminó en esto me rompe el espejo y vean como reacciona el chofer del camión esto ocurría en la zona céntrica de Capiatá el chofer corresponde a la línea 52 terminó rompiendo el espejo retrovisor del camión repartidor y el otro respondió también con violencia embistiendo al bus de transporte público estos videos recibimos todos los días al 0972 30 30 00 muchas gracias de verdad a toda la gente que colabora todos los días con nosotros les invitamos a visitar snt.com.py para seguir de cerca todas las noticias vamos a información del mundo en 24 horas el asesor jurídico luis canillas acompañado de su representante legal Oscar Germán La Torre compareció ante el fiscal Leonardo Guerrero para ampliar la denuncia que presentó semanas atrás contra la senadora de Sire Masi el presidente del congreso Robert Acevedo donde presuntamente en un grupo de whatsapp denominado SOS Paraguay se habló de la contratación de sicarios para atentar contra el presidente de la república el denunciante agregó el teléfono celular donde se recepcionaron los mensajes y unas 500 hojas de las conversaciones de dicho grupo de acuerdo a La Torre en estas conversaciones aparecen nuevos hechos estaban hablando de que ya la senadora no aguantaba la situación le consulta si no era posible conseguir unos sicarios a Robert Acevedo este contesta que sería mejor con cuatro bombas y finalmente concluye con la pregunta a la senadora ¿cuánto cuesta? O sea Robert Acevedo y la senadora están en la mina entonces de todos los senadores no podría decir que Robert Acevedo esté participando del tema a pesar de que cuando le plantean que dar el golpe para echar a Cartes y al vicepresidente él quedaría en la presidencia y dijo aleluya ojalá que sea en otro momento La Torre sostuvo que si bien el senador Silvio Velar no estaba en dicho grupo también habría incurrido en la comisión de un hecho punible que está vinculado en esta causa La denuncia hace también referencia a las declaraciones ante medios de prensa del senador Velar que a criterio de la denuncia configuran hechos de coacción contra órganos del Estado y ya no se tratan de actos preparatorios son hechos consumados cuando Velar amenaza que habrá si se presenta la enmienda habrá violencia y que la audiencia en el Senado podrá comenzar pero no va a concluir y eso es coacción A su vez el fiscal Leonardo Di Guerrero anunció que remitirá al laboratorio forense el aparato celular para determinar quiénes son los integrantes del grupo y a partir de allí convocarlos para declarar Hizo entrega del celular evidencia aclarando el por qué nos entregó el día de la denuncia e igualmente aclarando la ampliación de esa denuncia que se basa igualmente en el mismo teléfono es decir que el lapso de tiempo de haber presentado la denuncia y a hoy se percató de nuevo contenido además del contenido inicial hizo la necesidad de acuerdo a él de presentar una ampliación cuyo contenido trae en un bibliograto e igualmente señala que es contenido de ese celular la defensa de la senadora Masi pidió copia del expediente para interiorizarse de los hechos que se le acusa y por la que está siendo investigada ustedes sabrán de que el tan interesado Canillas hizo la denuncia pero no dejó el teléfono celular luego fue convocado para las 8 de la mañana para declarar del día del martes y no se presentó el 31 de enero luego fue convocado para hoy para las 8 de la mañana tampoco se presentó fue posponiendo hasta que hoy finalmente se presenta y dice que está ampliando y obteniendo trayendo más información nosotros estamos expectantes porque hablé con el fiscal yo tenía derecho a participar de esta audiencia pero me alegó que el otro Canillas quería viajar a las 4 de la tarde y para el contraexamen nuestro porque tiene que responder varias preguntas de la defensa llevaría mucho tiempo y me pidió que sea convocado nuevamente el ministerio público también convocará al propietario del teléfono celular que fue presentado ante la fiscalía y la persona que estaba utilizando y que presuntamente fue incluida por equivocación al grupo de whatsapp y saludamos a nuestro compañero de Paraná TV Luis Gavilán para hablar acerca del doble festejo que se vive en el este del país Luis buenas noches buenas noches Juan Carlos un saludo también al querido Carlos Troche a los televidentes del país en vivo desde la explanada de la Catedral San Blas víspera justamente del Santo Patrono de Ciudad del Este y al aniversario 60 de esta pujante comunidad con una gran fiesta primeramente 19 horas arrancó la misa de acción de gracias con el que se pone fin al novenario y posteriormente toda la gente que está participando de esta celebración litúrgica pasa aquí al frente para disfrutar del evento artístico que se ha programado con presencia internacional a propósito estamos en compañía de Blas Darío Domínguez que es el presidente de la comisión organizadora buenas noches buenas noches Luis Carlos buenas noches Carlos a los amigos en estudio y principalmente a toda la gente de mi querido Paraguay hoy estamos de fiestas la ciudad del este va a cumplir 60 años de historia de vida nos agarra en un momento de crecimiento urbanístico la ciudad está creciendo el comercio está recuperando y tenemos un festival de lujo hoy con una invitada de lujo que es Paula Fernández esta artista brasileña top en el Brasil Sudamérica y también con nuestros compatriotas el grupo el grupo generación va a estar de corazones Lalo y los descalzos y es un regalo que hace la intendencia municipal para toda esta ciudadanía sacrificada que con el día a día hace que Ciudad del Este sea más grande con el día a día con el sudor de la frente a partir de las 2 de la mañana que la gente empieza a trabajar hasta altas horas de la noche para que Ciudad del Este siga creciendo Luis Carlos hoy cierran las actividades que empezaron hace bastante tiempo si empezó la actividad el festival empezó el 28 de enero con varios grupos desfilando varios artistas y el cierre hoy con este festival de lujo con estos artistas de lujo aparte de eso tenemos también la tradicional corrida San Blas hoy se inauguró el Shopping Paris un complejo comercial de primer nivel de primer mundo que la inversión extranjera ha apostado por Ciudad del Este ha apostado por Paraguay señal que se está haciendo bien las cosas mañana suelto mañana suelto mañana no se trabaja los funcionarios los empleados pueden descansar pueden disfrutar festejar estos 60 años de Ciudad del Este y creemos que con las administraciones que van a venir más adelante Ciudad del Este tiende a crecer aún más cada día un saludo muy especial a Carlos Troche perfecto muchísimas gracias Lajario Domínguez presidente de la comisión organizadora bastante gente a estas horas ya aquí en la esplanada de la catedral vino en multitud sinceramente estamos observando y hablando justamente de lo que ocurría más temprano la inauguración oficial de esta inversión multimillonaria en el Este del país de la mano del sector público y privado el Shopping París único en su especie el octavo a nivel mundial con un parque temático con un museo 3D el parque de nieve de hielo y todas las galerías una fusión interesante que indudablemente va a dar que hablar dio fuente de trabajo a más de mil compatriotas hace bastante tiempo venían trabajando hoy con presencia del presidente de la república y las autoridades locales inauguraron oficialmente este shopping ubicado en un punto estratégico de Ciudad del Este la capital departamental que tiende a reconvertir el comercio todos compañeros muchísimas gracias con ustedes este verano vas a vivir a mil porque vas a rebotar se viene otro espectacular fin de semana de carnaval en Encarnación estamos recorriendo los clubes vamos hasta el San Juan Judith Colexa buenas noches buenas noches compañeros un gusto saludarlos y aquí estamos nosotros con todo el ruido y la algarabía que caracteriza a los carnavales en Carnacenos ya viviendo los días previos para poder justamente retomar lo que es la segunda jornada de los Corsos en estos momentos nos encontramos aquí en el Club San Juan denominado el multicampeón el Club San Juan nada más y nada menos tiene la reina de los Corsos 2016 y ahora están ensayando para poder presentarse nuevamente este sábado 4 de febrero y vamos a hablar con sus figuras para poder un poco saber cómo lo están viviendo estos días intensificando los ensayos hola hola ¿cómo estás? ven un poquitito hacia acá para que podamos entendernos tu nombre hola Leila Martínez Leila ¿cuál es tu puesto dentro de la comparsa? yo sí la vas a tener a la banda de música bueno ¿qué tal están viviendo estos días ya previos para poder finalmente retomar lo que es la segunda jornada intensificando los ensayos? sí intensificando pero también un poco más tranquila a la hora del ensayo de comparsa más liberada digamos pero a la hora del ensayo de figuras con toda la fuerte energía ¿qué te pareció tu primera presentación ante los jurados? me gustó mucho pero puede ser mejor este sábado venimos con lo mejor ¿no tuviste ningún inconveniente? ¿lo disfrutaste? disfruté mucho hubo un pequeño inconveniente pero no se notó y ahora este sábado ya 100% libre de errores los ensayos no paran no, no paran hasta mañana excelente bueno toda la comparsa está practicando las figuras en competencia las demás figuras también sí todos todos estamos enseñando desde el martes el lunes tuvimos un día tranqui reflexionamos vimos todo lo que faltó lo que salió bien para poder mejorar para este sábado pero ahora solamente queda ya nomás esperar la gran noche la segunda jornada que solamente los nervios son como la primera vez sí así mismo y ahora con toda la energía también porque no hay que decaer bueno Lili ¿escalaste todos los puestos para llegar a ser la bastonera banda de música? no solo pasito al grupo no fui después de pasito a solitar así y ahora bastonera de banda de música pero siempre con el San Juan siempre con el San Juan desde que tengo 6 años ¿piensás seguir? sí hasta no parar hasta ser reina ahora hasta musa excelente gracias Lila gracias a vos bueno compañeros está el ambiente aquí en el Club San Juan todos los clubes de la misma forma se encuentra justamente el ambiente ahí lo estamos viendo las distintas figuras sin competencia también practicando y todo más esperando que finalmente llegue el sábado para poder vivir otra jornada más de los cursos en Carnaceno con estas imágenes regresamos hasta ustedes muchísimas gracias realmente un espectáculo del carnaval en la Encarnación agende en su apretada actividad un fin de semana en la Encarnación lo va a disfrutar ya que empiezan las vacaciones por eso más razón todavía perfecto y ahora cambiamos de tema gracias